Hey coders, bienvenidos a la introducción práctica de Next.js, un framework de React que nos permite utilizar server-side rendering En este ejemplo práctico, en esta introducción práctica, voy a enseñarles cómo empezar con este framework de manera sencilla Voy a enseñarles cómo instalarlo, cómo configurarlo, y vamos a crear un proyecto bastante simple para conocer sus conceptos más esenciales Pero antes de empezar, primero voy a hablarles un poco de los requerimientos, para que puedan entender este video Si ya saben JavaScript Frontend, y sobre todo si han trabajado con React, van a entender la mayor parte de este video Porque al final, Next.js es bastante sencillo, utiliza un concepto complicado como es server-side rendering Pero él hace la mayor cantidad de trabajo por nosotros, pero tan solo vamos a entenderlo si ya conocemos JavaScript y React Si aún no conoces esto, te recomiendo que primero estudies JavaScript y React por aparte, y una vez ya tengas una idea de cómo funcionan, puedas pasar a Next.js Ok, luego también otros conceptos que quizás a futuro van a querer investigar para mejorar con Next.js van a ser frameworks del backend de Node Por ejemplo, Express, por ejemplo otros frameworks que les permite poder utilizar server-side rendering En este video, no voy a estar ahondando en conceptos del backend, principalmente porque Next.js hace la mayor parte del trabajo por nosotros Pero al futuro voy a estar creando algunas aplicaciones utilizando también algunos conceptos que necesita configuración en el backend Y adicionalmente, si alguna vez han trabajado con algún otro framework de server-side rendering de, por ejemplo, Vue o Angular Bueno, el concepto va a ser similar aquí, solo que en este caso vamos a estar utilizando React Por ejemplo, en VES hay un framework llamado Nux que es muy parecido a Next Y básicamente tienen algunas similitudes Entonces, si han trabajado con este tipo de frameworks, pues aquí también van a ver algo bastante similar Entonces, en resumen, si ya conocen JavaScript y React van a poder entender este video Si no, les recomiendo que primero los estudien y ya luego pasen con este video Entonces, ¿qué es Next.js? Next.js es un framework de React que nos permite utilizar server-side rendering de una manera bastante sencilla Es creado por una empresa llamada ZIT Y al final, esta empresa provee los servicios de poder alojar o desplegar una aplicación Y también es el encargado de desarrollar el framework Ese framework, al final, es muy parecido en el desarrollo Por ejemplo, cuando desarrollamos con PHP Si no has desarrollado con PHP no hay ningún problema, te voy a hacer un comentario simplemente Cuando nosotros desarrollamos, por ejemplo, en PHP Lo que hacemos es crear una carpeta, crear archivos dentro con extensiones .php Y esos son leídos automáticamente en el servidor Bueno, con Next.js estamos haciendo algo bastante similar Pero utilizando conceptos de JavaScript Es decir, con Next.js vamos a crear una carpeta Vamos a crear archivos Y estos archivos van a ser nuestras rutas o URLs Y a medida que vamos creando la estructura del proyecto Esta estructura del proyecto se va, digamos que replicando en la barra de direcciones del navegador Esto nos permite que el desarrollo sea muy sencillo de entender Porque al final vamos a crear un archivo Ese archivo es una página Y si creamos otro archivo JavaScript, esa es otra página Y así vamos a estar desarrollando Ahora, no es tan solo para eso Porque en realidad lo que trata de solucionar Next.js Es el concepto de server-side rendering simplificado Es decir, cuando nosotros desarrollamos aplicaciones web estos días Utilizamos frameworks como React, Angular o Vue O nuevas herramientas como por ejemplo Svelte Pero al final todas estas herramientas lo que hacen es generar código de JavaScript en el frontend Si nosotros queremos tener ventajas como por ejemplo Tener una previsualización del documento que se va a pintar O de la página que se va a pintar Tendríamos que utilizar conceptos como server-side rendering Y haríamos eso porque utilizando por ejemplo Un documento pregenerado en el backend Nosotros podríamos continuar teniendo las ventajas de una aplicación Hecha con múltiples páginas Y a su vez también tener las ventajas de las aplicaciones hechas con una sola página Entonces tenemos lo mejor de ambos mundos Tenemos lo mejor del backend, lo mejor del frontend unidos Pero el configurar esto realmente lleva bastante tiempo Y tienes que entender muy bien cómo funciona Si no vas a tener una enorme cantidad de problemas o dificultades Entonces Nessie lo que hace es hacer un framework que te permite poder tener server-side rendering Prácticamente desde el inicio Sin que te preocupes en cómo configurarlo Sin que te preocupes en cómo instalarlo siquiera Porque están solo unos cuantos comandos Y ya tienes un proyecto con server-side rendering Y el build, el se encarga de tener el entorno de desarrollo Prácticamente es uno de esos frameworks que te da todo hecho Para que simplemente desarrolles Y eso de que te da todo hecho consiste en por ejemplo Tener bibliotecas o herramientas para poder transpilar código de CSS Hot reloading, ECMAScript Básicamente para que utilices código moderno Y también puedes utilizar TypeScript sin ningún problema Y finalmente el genera el build O el se encarga de generar el build por sí mismo Entonces de esta manera desarrollamos Ejecutamos un comando y ya tenemos un sitio web generado Que al final está utilizando server-side rendering Y últimamente también agregaron una manera de poder tener Un generador de sitios web estáticos Algo así como Gatsby O por ejemplo otros sitios Otros proyectos que generan sitios web estáticos Como Jekyll por ejemplo en Ruby O en otros lenguajes por ejemplo Go que también tiene su generador de sitios estáticos llamado Hugo Entonces con esto le estoy dando una idea De que Nessie es al final lo que nos permite poder Es crear aplicaciones web utilizando conceptos de React Y él se encarga de ser el entorno de desarrollo Y también se encarga de poder generar El resultado final o el proyecto final Es decir hacer el build Entonces con esto ya tienen una idea de que es Nessie Ahora quisiera mostrárselos en la práctica Así que vamos a empezar Muy bien vamos a empezar En primer lugar voy a mostrarles la documentación de Nessie Para que puedan entender un poco donde encontrar mucha más información Aquí van a encontrar una guía de cómo empezar Pero en mi caso tan solo voy a ir a instalarlo Y yo les voy a mostrar algunos conceptos básicos Pero de nuevo para conocer más Les recomiendo que visiten la documentación Está muy bien hecha Y tiene tutoriales o ejemplos bastante simples de entender Ok voy a ir aquí en la parte de docs Y aquí me muestra cómo empezar un proyecto Tengo que iniciar un proyecto con npm init o yarn create Y puedo empezar a instalar las dependencias Entonces es lo que voy a hacer Vamos a ir a nuestro escritorio Y voy a crear una carpeta nueva En mi caso voy a crear una carpeta que se va a llamar next project Por ejemplo Ok vamos a abrirlo con nuestro editor de código En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code Pero obviamente pueden utilizar cualquier otro editor A partir de aquí lo que voy a hacer es iniciar un proyecto de node Para iniciar un proyecto de node vamos a tener que abrir una terminal Entonces voy a presionar la tecla F1 O la combinación de teclas control shift p Esto va a abrir esta ventana En donde aquí voy a poder tipear la palabra terminal Integrated Y vamos a ver sección Crear nueva terminal integrada Si damos un clic esto abre una consola o terminal Dependiendo de tu sistema operativo Ok el primer comando que voy a ejecutar es el comando npm init-y También podríamos utilizar yarn pero npm es como más común Entonces vamos a dar npm init Y con esto creamos un archivo package.json Luego vamos a crear o vamos a instalar Los módulos o dependencias para este proyecto Que son tres Uno es react y react-down Lo típico que utilizaríamos para crear una aplicación de frontend Y next.js o next simplemente Entonces vamos a copiar esto de aquí Vamos a darle esto a nuestra consola Y vamos a dar un enter Ok lo que hará esto es descargar los módulos Y hacerlos disponer a través de una carpeta node modules Y con eso prácticamente ya tendríamos el framework Así de simple Ahora para que el framework funcione Vamos a tener que crear una carpeta llamada pages De esta manera Esta carpeta páginas lo que nos permite Como su nombre indica es Colocar los archivos que serán visitados desde el navegador O los archivos que serán digamos generados a través de urls Por ejemplo supongamos que nosotros tenemos un sitio web con tres páginas Bueno aquí crearíamos esas tres páginas Supongamos que tenemos un sitio web que está conformado por un inicio Un index Por un acerca Un about Y un service O un servicio Bueno podríamos crear esas páginas de esta manera Podríamos ir index.js Para la página inicial Puedo crear también un archivo About.js Para el archivo about Y puedo crear también un archivo llamado services Pero por ahora vamos a crear tan solo dos Ok Entonces en el index.js Lo que voy a hacer es tan solo Digamos devolver una especie de hello world Vamos a devolver de esta manera Vamos a crear aquí Primero vamos a importar riad De esta manera Voy a importar riad Y lo que voy a devolver aquí es Una especie de archivo llamado index Una función llamada index Que va a retornar por ahora Un h1 tan solamente Que diga hello world Vamos a guardar Y ya tenemos un proyecto básico Vamos a copiar esto de aquí En about también Y aquí voy a decir about En lugar de index Entonces ya tenemos dos páginas Pero quiero empezar a mostrarlas en pantalla Bueno tenemos que ejecutar next Para hacerlo es muy simple Porque en el package.json Nosotros en esta sección de scripts Podemos decirle que Ejecute a next.js Dependiendo de en que entorno estamos Si estamos en desarrollo Si estamos en producción O si queremos tener simplemente un servidor Para hacer eso Vamos a crear tres comandos Un comando llamado por ejemplo Dev Que es para decirle que estamos desarrollando Estamos en development Y cuando vamos a estar desarrollando Voy a ejecutar el comando next Esto lo que va a hacer Es crear un servidor de desarrollo Que me va a permitir poder Ver los cambios de mi aplicación En el navegador Ir desarrollando mi aplicación E ir viendo los cambios Básicamente esto sería como El create riad app Cuando estamos desarrollando Cuando ejecutamos emp en start Luego vamos a crear también Un script para construir Un build Y aquí vamos a pasar El next build Esto es lo mismo Que ejecutar El comando de De riad Npm run build Y aquí Vamos a Finalmente colocar un comando Start Que va a iniciar la aplicación Que se va a llamar Next start Con esto ya tenemos Nuestra configuración De nuestro proyecto Vamos a guardar Y ahora en consola Voy a decir Npm run dev Para que ejecute El comando next Por mi Ok Esto empieza Un servidor de desarrollo Y con esto Pues ya tenemos Finalmente nuestro proyecto Vamos a ir ahora En el Esto lo abre en un puerto Vamos a ver el puerto En el puerto 3000 Vamos a ir en el navegador Vamos a escribir Localhost 3000 De hecho voy a Colocarle una pestaña nueva Y como pueden ver Aquí tengo un problema La razón es que me han faltado Los exports Entonces vamos a ir aquí En nuestro archivo index Y voy a decir ahora Export default Index De hecho Recuerden que los componentes En riad Siempre empiezan con mayúscula Vamos a guardar Y aquí lo mismo En about Export default De hecho voy a copiar El del index Y vamos a cambiarlo De esta manera About Vamos a Colocar aquí About Vamos a escribirlo bien About Ok Vamos a ir a nuestra aplicación Y tenemos el hello world Ok Esto es lo típico Tenemos un componente Un h1 hello world Pero si vamos en el Slash about Vamos a ver que también Tenemos una página about Como pueden ver He creado al final Una especie de enrutador Sin tener que utilizar En riad router O riad router Don Simplemente He creado dos archivos Y automáticamente Estos son mostrados En pantalla Lo mismo si creo otro más Por ejemplo Si creo un archivo llamado Services.js Bueno aquí podría Crear lo mismo Un componente Que de hecho No es necesario Que importe riad Si yo por ejemplo Aquí simplemente escribo Un componente Que se llama Services Y esto devuelve Un h1 Por ejemplo Esto devuelve Un h1 Vamos a escribirlo bien Que dice hello world Y si exporto Esto de aquí Export default Services Y guardamos Y si ahora visito Por ejemplo Slash services Vamos a ver que Bueno en este caso Vamos a colocarle Services Para que lo sea distinto Si le coloco services Pueden ver que Automáticamente Puedo ver el cambio Y como pueden ver No ha tenido que importar riad Les había estado mostrando Esto de aquí Porque quizás Iban a querer ver Una similitud con riad Pero no es necesario En next.js Él ya sabe automáticamente Que estamos trabajando Con riad Entonces no es necesario Que le importemos Ok Y esto básicamente sería Digamos lo más notorio En next Cuando empezamos a trabajar De hecho algo que también Van a notar Es que se ha creado Una carpeta next Que en realidad No tenemos que tocar Al final esto es para Funcionamiento interno Aquí está la configuración Por ejemplo Del servidor Cómo funciona La configuración Para que cargue Unas bibliotecas O algunos plugins De next Al final esto es de nuevo Funcionamiento interno Esto probablemente Lo que deberíamos tocar Si nosotros Hacemos algún cambio Digamos en cuanto Al funcionamiento Del backend Pero para la mayoría De casos Pues va a querer Mantenerlo simplemente Su aplicación Enfocándose en esta Carpeta llamada Pages Ahora así como tenemos Una carpeta Pages No significa que no podemos Utilizar componentes Porque también podemos Utilizar componentes Entonces para utilizar Un componente Probablemente vas a querer Crear otra carpeta Llamada components Y aquí por ejemplo Crear ciertas partes De tu aplicación Por ejemplo Una parte Que en nuestra aplicación Sería bastante útil Tener sería una navegación Para yo no tener Que estar tipeando En la url Que página quiero visitar Entonces en components Voy a crear un archivo Llamado por ejemplo Navigation .js Aquí en este Navigation Voy a exportar Simplemente un ul Así que voy a crear Primero const Navigation Voy a crear Un elemento de React Y por ahora Voy a retornar Tan solamente un ul Con unas etiquetas L Esto de aquí Lo voy a exportar Export default Navigation Ok Vamos a escribir bien Y aquí Voy a colocar Por ejemplo Las rutas que tenemos Tenemos una ruta Llamada index Vamos a copiar Esto de aquí Tenemos otra ruta Llamada About Y una ruta Llamada services Ok Entonces vamos a guardar Y si yo quiero importar Esta sección En los otros En los otros archivos Por ejemplo Para que todos los archivos Compartan la misma navegación Pues lo único que tengo que hacer Es importar Esa sección Es decir Vengo aquí arriba Y voy a decir Voy a importar Desde la carpeta Voy a subir un nivel Desde la carpeta components El archivo navigation Y voy a importarlo Con el nombre navigation Ok Entonces ahora Ya no quiero mostrar Por pantalla Un h1 Tan solamente Sino lo que voy a hacer Es retornar Un about Y aquí voy a retornar Navigation Ok Esto me va a dar un error Porque probablemente No puedo renderizar Dos elementos a la vez Así que vamos a colocar Tan solo un div Y adentro del div Vamos a colocar los elementos Vamos a guardar Y si vamos a dar En nuestra pantalla Probablemente No vamos a ver Ningún cambio notorio Porque estamos en about Así que voy a copiar Esto de aquí En index también Vamos a hacerlo De esta manera Ok En index también Vamos a copiarlo Solo que aquí No irá el texto about Sino ir texto Index De esta manera Ok Vamos a guardar Y ahora si Bueno en este caso Tengo un problema Con el div Ah claro No tengo el componente Navigation Aquí en index También vamos a importarlo Vamos a subir un nivel Voy a entrar a la carpeta Components También voy a requerir Navigation Desde ese archivo Ahora si Vamos a guardar Y como pueden ver Voy en index Y tengo mi Supuesta navegación Si voy en about También tengo mi navegación Pero obviamente Yo quiero navegar Quiero tener enlaces Entonces ¿Cómo tenemos enlaces En next? Bueno Para tener enlaces Nosotros primero Vamos a tener que Alterar nuestra navegación Y utilizar una etiqueta Que nos provee Next llamada link Esa etiqueta Funcionaría como El enrutador O el lugar Hacia donde va a ir A la aplicación Cuando demos un clic Es como una etiqueta Vamos a ir a verlo Navigation Por ejemplo Aquí yo quiero Empezar a navegar Pero no voy a utilizar La etiqueta Sino voy a utilizar Un componente Que me da Next Voy a decir Voy a importar Desde next Arroba next Vamos a escribirlo bien Ah bueno En este caso Simplemente se llama Next el módulo Y de allí voy a importar Un componente llamado link Como pueden ver Hay más componentes En realidad Esto probablemente Lo van a querer manejar Dependiendo de Que es lo que haga su aplicación Pero en este caso El único componente Que vamos a necesitar Por ahora Es el componente link Luego también vamos a ver Otros más Pero primero Vamos a ir aquí En link Y voy a decir Que voy a importar Desde aquí Todo el componente Con el nombre link Lo que hace esto Es que dependiendo De como lo visitemos Él se va a encargar De hacer El cambio de ruta Por nosotros En este caso La etiqueta li Yo quisiera que Cuando yo dé un clic En un enlace a Por ejemplo Esto me redireccione A algún lugar Entonces aquí voy a crear Una etiqueta Esta etiqueta No va a tener Ningún href Pero aquí vamos a colocar El texto que teníamos antes Por ejemplo Este era el texto index Ahora Esto de aquí Lo vamos a englobar Lo vamos a englobar En una etiqueta link Voy a decir Que voy a crear Una etiqueta link Y dentro de la etiqueta link Voy a colocar la etiqueta Ok Entonces La etiqueta link Será la encargada De decirle Hacia donde queremos Que envíe la aplicación En este caso Voy a utilizar En la etiqueta link Un href Y aquí le voy a decir Quiero que me envíes A un slash Index O a la ruta inicial Que sería La ruta principal De la aplicación Ok Esto de aquí Lo voy a copiar Un par de veces Ya que también Tenemos un about Y aquí sería About Esto me va a Reaccionar Slash about Y aquí En lugar de services Vamos a colocar Lo mismo Solo que en lugar De etiquetar Vamos a colocar Services Y aquí Slash services Vamos a guardar Y ahora Si vamos en nuestro Proyecto Vamos a ver enlaces Si nosotros damos Un clic en about Estamos Bueno Estamos en about Pero si damos Un clic en index Me envía index About Y services Ok Y en services ¿Por qué no aparece? Bueno Porque en services No estábamos importando Esta parte de aquí No estábamos importando La navegación Si vamos en services No tenemos importada La navegación Pero también Podríamos hacerlo Ahora Esto funciona Si vamos en about Funciona Si vamos en index Funciona Pero ¿Qué pasa si luego Tengo más archivos Como services Y quiero simplemente Importar un componente Que ya tenga toda la navegación No quiero empezar a importar Por ejemplo Uno a uno La navegación Y ir agregándole En cada página Bueno Para eso También podríamos crear Una especie de Layout O contenedor Es decir Podríamos crear un componente Que contenga los elementos Que están adentro Si han trabajado con React Quizás se acuerden De la propiedad De React O props.children Que son los Los componentes Hijo Bueno en este caso Vamos a estar utilizando Un concepto bastante similar En donde vamos a crear Un contenedor Para reutilizar Vamos a hacer esto En los components Voy a crear un archivo Llamado por ejemplo Layout O vamos a llamarlo Container Para que quede más claro Container.js Ese container Al final va a contener Para la redundancia Una navegación Y el contenido Típico Que va a estar adentro Por ejemplo Vamos a crear aquí Un componente Que se llame Primero container Este container Va a recibir Unos cuantas Informaciones Acerca de Por ejemplo Componentes O funciones O lo que sea Que le pase aquí Y luego vamos a retornar Lo siguiente Voy a retornar En este componente Un div Y este div Va a retornar Al final Mi navegación Ahora En cuanto a la navegación Tengo que importarla Entonces voy a venir Aquí arriba Y voy a decir Voy a importar Desde la carpeta Bueno ya estoy en la carpeta Components Así que simplemente voy a decir Voy a importar El archivo Navigation Voy a importar El componente Navigation Entonces En este componente Lo que va a hacer Es utilizar El componente Navigation Cada vez que yo llame Este elemento Pero debajo De la navegación Lo que voy a colocar Va a ser A través de un div A través de un div Un props.children Entonces Lo que hace este contenedor Es que Voy a pasarle componentes Y todos los componentes Irán en esta sección Y al final Él va a estar agregando Por mí Todo lo que esté arriba Esto es bastante útil Por ejemplo Si luego quieres añadir No lo sé Framework de CSS Un enlace de CSS Para todas tus páginas Bueno ya no tienes que ir Agregando en cada página Ese elemento de CSS Simplemente vienes aquí Lo agregas Y todos los componentes Que están heredando Este componente container Van a estar Utilizando ese enlace Que has agregado Ya lo vamos a ver Vamos a hacer esto de aquí Vamos a exportarlo ExportDefault Container Ok Vamos a guardar Y vamos a probar esto Básicamente para utilizar esto Vamos a ir en Index.js Y ya no vamos a importar Navigation De hecho ya no tenemos Que importar de esta manera Lo que voy a hacer ahora De hecho el index Tampoco ya no lo tengo Que importar tampoco Entonces voy a ir aquí Voy a importar Desde la carpeta Components El elemento container Y lo que voy a importar De ahí es un container ¿Qué es lo que hace Este container? Bueno Este container Contiene otros elementos Entonces aquí En este container Voy a colocar El h1 Esto es como Crear mi propia etiqueta Body Si lo piensan Entonces en esta etiqueta Body Yo ya sé que antes de esto Va a ir una etiqueta Head quizás O algunos enlaces De css O javascript Simplemente llamo el contenedor Y me encargo de crear La página Tan solamente De este archivo index Ok Entonces este container Se va a encargar Por mi De agregar la navegación Porque si vemos el contenedor Si vemos el container Vamos a ver que aquí Irá el h1 Y luego va a ir agregando La navegación Y al final es lo que Vamos a retornar Vamos a probarlo Y como pueden ver Al final tengo el mismo resultado Voy en about Y sigue funcionando El index también sigue funcionando Pero este proceso Voy a repetirlo también En el En services Por ejemplo Vamos a repetirlo en services El about lo voy a dejar Como está Para que puedan ver La diferencia luego Lo vamos a dejar así Va a funcionar Vamos a ir en services Y vamos a utilizar También este contenedor Voy a decir aquí Voy a importar De la carpeta components El contenedor El container Y aquí voy a decirle Que ya no voy a exportar Un h1 Sino que voy a exportar Un container Y dentro Voy a colocar El h1 services De hecho también Vamos a colocar Una etiqueta p Que diga por ejemplo Loren de 30 Ok Voy a colocarlo View toggle World wrap Para que se vea completo Ok Entonces este es el componente Que será nuestro componente De services Vamos a ir en services Y ya vemos finalmente Los cambios About index services Y como pueden ver Estoy utilizando React Pero es como si estuviera Desarrollando una página HTML Al final estoy Simplemente escribiendo Código No estoy Configurando React router No estoy importando Un componente No estoy creando Una clase Nada de eso Simplemente estoy Llamando Funciones Y estoy diciéndole Lo que quiero pintar Y al final funciona Ahora hay algunos asuntos Que tenemos que mejorar Por ejemplo El título Si esto es una página Obviamente no quiero mostrar Siempre el título De localhost Porque si esto Lo desplegamos Un servidor Se va a mostrar La IP Aquí arriba Entonces yo quiero Colocar un título Un título de HTML ¿Cómo colocamos un título? Bueno Next nos da también Otro componente Así como teníamos El componente link En navigation Que nos permite Definir un head O digamos Que nos permite Vamos a abrir Aquí un momento El inspector de elementos Más herramientas Herramientas para desarrolladores Next nos permite Poder añadir contenido Aquí en esta parte Del head Es decir Nosotros cuando desarrollamos Estamos como Enfocándonos En esta parte En el cuerpo Bueno Next nos da una etiqueta Para que podamos añadir Elementos en el head Por ejemplo Colocar un título Por ejemplo Colocar un script De CSS Bueno En cada página Quizás vamos a querer Añadir eso Entonces Next nos da Ese componente ¿En dónde querríamos Añadir eso? Bueno Probablemente lo querríamos Añadir En este caso Vamos a ver ¿Qué es lo que necesito? El título Vamos a ir en el Container Ya que es el elemento Que contiene al resto Y voy a crear Aquí un título Para todos los componentes O para todas las páginas Ya que recuerden Que este container Es utilizado por La página Index Y la página Services Entonces ambos Deberían tener el título Que yo coloque aquí Entonces aquí voy a decir De hecho arriba Voy a importar Desde Next Su Su componente Llamado head Lo voy a llamar De esta manera Head ¿Y qué es head? Bueno Head es tan solo Una etiqueta Entonces aquí voy a decirle Este div Arriba de navigation Voy a importar un head Este head aquí adentro Vamos a decirle Voy a pasarle un título Que diga por ejemplo Next Next.js Project Ok así se va a llamar Y luego voy a colocarle Por ejemplo Podría colocarle También otras etiquetas Meta O etiqueta link En mi caso voy a colocarle Por ejemplo Vamos a colocar una etiqueta link Por ahora Una etiqueta link Y vamos a colocar Un framework de CSS Para ver que va a cargar En todas las páginas Que heredan este container Vamos a ir aquí En nuestra página Y vamos a buscar Getboostrad.com Vamos a buscar Booster Y como Booster Al final Tienen los mismos estilos Para cada página De hecho lo he escrito mal Vamos a buscar Una página mejor llamada Boostwatch Que es una variación De Boostrop Entonces vamos a venir aquí En Boostwatch Pero quiero Boostwatch CDN Entonces Boostwatch Si nunca han escuchado de él Es como Boostrot Pero con colores distintos Les da como temas de Boostrop Y no tienen que cambiar Nada de código Simplemente siguen Con la misma clase de Boostrot Pero este luce distinto En este caso Voy a estar utilizando Uno llamado Flatly Vamos a buscarlo Flat Aquí está Entonces voy a utilizar Voy a copiar esto Vamos a ir a nuestro código Y voy a pegarlo aquí Vamos a darle aquí también View to the world wrap Para que puedan verlo completo Ok Entonces así está luciendo Mi componente container Vamos a guardar Y ahora si voy en Mi localhost 3000 Vamos a ver que algo cambia Como pueden ver Ahora La página aquí Ha cambiado con color de enlace La fuente ha cambiado Es porque ha traído Bootstrap Y lo hemos agregado En el head De este archivo Index Si voy en el otro archivo Que está utilizando El container Que es services También vamos a ver Lo mismo Y si analizamos un poco El head Vamos a ver que aquí Está el título Aquí está nuestro título De services Next.js project Y si bajamos un poco más Vamos a ver Que por aquí también Debería estar el booster Aquí está Entonces lo que estamos Haciendo es Utilizando React Y estamos añadiendo Etiquetas Dentro del head Ahora Esto funciona La página index Y la página services Están utilizando El container Si vamos en about En este caso No lo tiene Porque este no está Heredando la clase container Él está importando Tan solo la navegación Por aparte Entonces es por eso Que no lo tiene Pero lo vamos a dejar así Para que simplemente Vean la diferencia Ahora ¿Qué pasa si yo quiero Que cada componente Tenga un título distinto? Porque aquí por ejemplo Si voy en index Tiene el mismo título Si voy en services Tiene el mismo título Bueno lo mismo Vamos a ir en index Y aquí voy a importar De nuevo la etiqueta Head Voy a importar Desde la carpeta Components Perdón Desde next El componente head Y aquí voy a importar El componente Entonces aquí dentro Dentro del container O bueno Fuera del container Voy a colocar Una etiqueta head Y aquí podríamos Colocar el título Por ejemplo Este es el home Bueno podría colocar aquí Y no lo sé Home O podría colocar el next project Nuevamente Guión home Por ejemplo Vamos a guardar Y por ejemplo Si voy en el index Vamos a ver O deberíamos ver Creo que no lo guardé Ok tengo un problema aquí Ah claro Aquí lo estoy colocando Todo fuera Vamos a colocarlo Dentro de un div Ok Y muy bien Vamos a guardar Y ahora si Vamos a ir en index Y estoy viendo Next project Pero aquí debería haber Next project Guión home Vamos a ir aquí En el navegador Y vamos a Bueno vamos a guardar Vamos a Presionar control Shift R Para que refresque Si la memoria caché Y con esto pueden ver Que al inicio Ahora aparece Next.js project Guión home Ok Entonces aquí ha cargado Un poco Porque ha traído Esta cdn Desde este sitio Que probablemente No tiene Digamos La más rápida respuesta Pero al menos Para pruebas Está bien Ok entonces Con esto tenemos El index Tenemos el services Vamos a colocar También en services Lo mismo Vamos a colocar Una etiqueta head Vamos a ir en services Y aquí voy a decir Que voy a colocarle Un título Que por ejemplo Sea Next.js project Guión services Vamos a guardar Y en este caso Me está diciendo Que el container Este es en Services container Head Head is not defined Ok Vamos a importarlo Desde next Vamos a importar El componente head Vamos a guardar Y ahora si Services Viene con services Y index con home Ok Entonces ya tenemos O ya estamos creando Una navegación Ahora esto no luce Tan bien Vamos a arreglarlo Como ya tenemos Booster Podemos añadir Una navegación Con estilos Para que se vea bien Entonces para hacer eso Voy a ir aquí En mi componente Navigation Y este ul Que hemos creado Antes vamos a Reemplazarlo Por una navegación Estilizada Para hacerlo De hecho Voy a ir aquí Simplemente La documentación De bootstrap Get bootstrap De hecho Voy a escribirlo bien Get bootstrap .com Ok Y en get bootstrap.com Voy a buscar En este caso Natvar Ok Vamos a ir en Natvar Y aquí vamos a Buscar una navegación Muy sencilla Por ejemplo Este podría servir Pero quiero una Con pestañas Ok Esta de aquí Está bien Vamos a copiar esto También podrían darle un clic Aquí donde dice copy Y el asunto con esto Es que está utilizando La propiedad class Porque esto es HTML Y CSS Tenemos que cambiarlo A class name Entonces vamos a utilizar Un convertidor de HTML A JSX Para hacerlo es muy simple Simplemente googleen HTML to JSX O JSX Y con esto Vamos a ver Una especie de editor Pegamos nuestro código Y aquí al lado Nos devuelve Nuestro código De HTML Convertido a JSX Entonces ahora Esto de aquí Lo vamos a pegar Dentro de nuestra página En este caso Yo no quiero Por ejemplo Colocar este web Así que Simplemente lo voy a reemplazar Lo vamos a reescribir de nuevo Ok Y aquí tenemos Finalmente Nuestra navegación Si yo guardo Y voy en mi página Aquí está la navegación Ahora El asunto con esto Es que Realmente Estas pestañas Yo no las quiero Yo quiero Unas pestañas Que me envíen A enlaces reales Entonces vamos a ir cambiando cosas El network Lo vamos a cambiar a home Esto No me va a redireccionar A ningún lado Pero Este etiqueta No me va a redireccionar A ningún lado Pero vamos a utilizar Etiqueta link Para que lo haga Entonces aquí voy a decir Voy a utilizar Etiqueta link La etiqueta link Es la que me va a dar Va a redireccionar A la ruta inicial Ok Vamos a bajar Esto lo vamos a dejar igual En cuanto a las pestañas Voy a quitar Prácticamente la primera Y también la última Vamos a quedarnos Con las dos del medio Esta etiqueta de aquí Vamos a decirle Que nos va a redireccionar A about Y a esa etiqueta de aquí Vamos a decir Que nos va a redireccionar A services En cuanto a la etiqueta No va a tener un href Esa tampoco Va a tener un href Y vamos a decirle Que vamos a estar Utilizando la etiqueta link Entonces aquí voy a decir Voy a estar utilizando La etiqueta link Y esta etiqueta link Me va a redireccionar A href Y aquí vamos a decirle Que me va a redireccionar A href Vamos a colocarlo bien Y en este caso Me va a redireccionar A la ruta llamada About Lo mismo aquí Vamos a colocar una etiqueta link La etiqueta adentro Y aquí voy a decirle Que me va a redireccionar A en este caso Slash services Vamos a abordar Y ahora si Vamos en nuestro Bueno en este caso Tengo un problema Al parecer href Href En donde tengo el problema Me dice link En la linea 21 Ah claro Vamos a colocarlo aquí El nombre del componente Ok ahora si Services About About No está utilizando El componente De hecho vamos a cambiarlo Para que también lo utilice Vamos a ir en about Vamos a quitar la navegación Y voy a decirle Que va a importar Desde la carpeta Components El contenedor Desde allí voy a importar El container Y aquí voy a quitar Prácticamente todo Ok voy a llamar Simplemente el container Y adentro voy a crear Una etiqueta P Con un lorem de 30 Ok voy a ordenarlo Vamos a ir View toggle wrap Voy a presionar F1 Para formatear el documento Y este vendría a ser Nuestro componente about Ok vamos a ir A nuestra página Y ya tenemos About Services Home Ok nuestra página Está funcionando Quisiera que el contenido Que esté dentro Tenga un espaciado Hacia los lados Para hacer eso Vamos a venir En el container Y este props.children Voy a colocarle Un espaciado Hacia todos los lados Nosotros podemos colocar Un div Y una clase de bootstrap Con ese propósito Entonces podremos Escribir aquí Este div Va a tener una clase O un class name Que sea por ejemplo Container El container Le agrega un espaciado Hacia todos los lados De los elementos Y aquí vamos a colocar Los elementos Que estén dentro Que pueden ser H1 Estiquetas P O lo que sea Que escriba Y voy a colocarle Un pin de 4 Para que se vea Un espaciado O no se tan junto Hacia los bordes Ok Services About home Ya está Entonces ahora Vamos a conocer Un poco más De next Y vamos a Realmente desarrollar Una aplicación Porque aquí Tan solo estamos desarrollando Como una especie De página Nosotros queremos Probablemente Hacer peticiones Fetch Queremos obtener Datos Y todo aquello Entonces voy a hacer Algo muy sencillo Voy a traer datos De un servicio Llamado JSON Placeholder Vamos a ir aquí Y vamos a decir JSON Placeholder JSON Placeholder Es un sitio web Que nos da Datos de prueba De Digamos Datos De ejemplos Datos que podemos Consultar desde una url Y nosotros podemos Obtener estos datos Y podemos utilizarlo En nuestra aplicación Entonces por ejemplo Aquí en jesusplayholders.typecode.com Slash users Tengo una lista De usuarios Ok Nosotros podríamos Utilizar esta lista De usuarios Para poder No lo sé Poder pintar Datos En nuestras aplicaciones Y en este caso Lo voy a utilizar Porque En sgs Nosotros si bien Tenemos una aplicación No tenemos ningún backend Entonces quiero utilizar Este servicio Para obtener estos datos De prueba Vamos a ir aquí Y ahora viene El asunto Cómo cargo datos En dónde los cargo Si han desarrollado React Lo cual es recomendable Para que entiendan Este video Saben que existen Ciclos O eventos Que se ejecutan En un determinado tiempo En React Por ejemplo Tenemos Component DeepMount Component WheelMount Etc Bueno Esas son Funciones Que se ejecutan En determinado ciclo De la ejecución De un componente En React En Next Nosotros tenemos Algo parecido Tenemos también Sus propios eventos Que vamos a querer ejecutar Cuando el componente Se ha pintado Por ejemplo En este caso Vamos a venir aquí Debajo de En el Index Que es en esta página Donde quiero obtener datos Y vamos a decir Lo siguiente Voy a decir desde Index Quiero obtener una propiedad Llamada GetInitialProps De hecho podemos buscarlo También en la documentación Vamos a ir En nuestras páginas Y vamos a buscar Por ejemplo Bueno vamos a ir aquí Voy a decir Next Yes GetInitialProps Esto nos va a servir Para poder hacer Una solicitud de datos Obtener datos Y aquí también Nos está dando Una recomendación Que si estamos utilizando Versiones nuevas Podemos utilizar GetStaticProps O GetServerSideProps Al final Hacen lo mismo Pero como pueden ver Aquí la documentación Nos está dando El GetInitialProps Así que voy a utilizar La documentación Y luego Cuando lo cambien Pues también van a poder Hacer lo mismo Ok Es simplemente Cuestión de nombres Por ejemplo Aquí lo que les está diciendo Es que si quieren O están utilizando Un generador De sitio web estático Van a utilizar GetStaticProps O si están utilizando ServerSideRendering Van a estar utilizando GetServerSideProps Ok Entonces lo que voy a hacer Es hacer lo que La documentación me indica Desde el componente Voy a estar utilizando Su propiedad Llamada GetInitialProps Esto recibe Una información Del contexto Y lo que hace Es al final Aprovechar para hacer La petición Hacer la petición A algún lugar Obtienen los datos Y luego Esos datos que obtiene Los devuelve A través de un nombre Al componente Entonces Lo que hace esto Básicamente Es que Obtiene Un objeto vacío Y haciendo esta petición Nosotros llenamos Ese objeto vacío Y se lo pasamos A Page Es como si nosotros Le pasáramos la propiedad Antes de que el elemento Fuera pintado Entonces para hacer esto Vamos a ir aquí Y voy a decir GetInitialProps Voy a ejecutar Lo siguiente Voy a obtener información Del contexto Que no voy a estar utilizando Pero en este caso Simplemente voy a Hacer una petición Fetch Entonces ¿Cómo hacemos una petición Fetch? Bueno ¿En qué lado De la aplicación Estamos? ¿En el front o el back? Bueno Si estamos en el front Probablemente podríamos utilizar Simplemente La API del navegador Fetch Pero en este caso Voy a estar utilizando Una biblioteca Que me permite Poder Elegir Digamos Entre Si estoy Si estoy en el servidor O en el front Para eso existe una biblioteca Que se llama Fetch Isomorphic O algo Vamos a buscar Fetch O Isomorphic Isomorphic Fetch Ok Esto de aquí Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer es Simplemente instalar esta biblioteca Y al final esta biblioteca Va a funcionar como la API Del navegador Vamos a utilizar Fetch Esto nos va a devolver una respuesta Compartimos la respuesta en JSON Y luego obtenemos los datos Vamos a instalarlo Vamos a copiar esto de aquí Vamos a ir en nuestro código De la terminal Vamos a cancelar con control Control C Y vamos a instalar esto de aquí Ok Aquí me está dando un problema en el index Vamos a guardar Ok Entonces aquí tengo los dos módulos Ahora voy a ir aquí Y voy a decir Voy a importar Arriba de todo Desde Isomorphic Fetch Y voy a llamarlo simplemente Fetch Ok Ahora aquí en GetInitialProf Voy a hacer la petición Voy a decir Voy a tener una petición fetch Y voy a querer Hacer una petición A esta ruta de aquí Voy a colocarle Desde JSON Placeholder Esta ruta de usuarios Voy a copiar Voy a pegar Y esta es la ruta Donde va a hacer la petición Esto va a tomar algo de tiempo Porque viene desde un recurso Externo Viene desde otra página Así que voy a decirle Await Una vez termine de traer los datos Voy a guardar esa respuesta En una constante response Pero no lo trae En un formato elegible Lo trae En un formato de Promesa Entonces yo tengo que convertirlo En JSON Res.json Y eso también es asíncrono La conversión Y una vez lo convierte Pues obtengo los datos Una vez tengo los datos Pues voy a Por ahora mostrarlos por consola Y para que esto no me dé error Porque Esto le está pasando Un props A este componente Pues por ahora voy a devolver Un objeto vacío Vamos a guardar Y se ejecuta nuevamente NPM run dev No debería tener ningún error Vamos a ver Si funciona Vamos a ir a nuestra aplicación Y bueno Si tengo un problema El await Para que funcione el await Eso debe tener la palabra clave Async Ya que los awaitan Solo funcionan en async Ok vamos a Refrescar esto de aquí Y si vemos la consola De nuestro editor Vamos a ver una lista De usuarios Esta lista de usuarios Es la que al final Hemos obtenido Desde JSON Placeholder Entonces es lo que quiero Pasarle al objeto Para que pueda mostrarlo Entonces aquí voy a Pasarle una propiedad Llamada users Que va a ser igual A data Ok Y esto de aquí Es lo que va a obtener Esta propiedad Vamos a pasarle un props Y por ejemplo Para que podamos verlo Vamos a mostrar por consola Props punto Vamos a mostrar simplemente props Para que puedan verlo Vamos a guardar Esto reinicia Y si vamos en nuestro Navigador Vamos a ver que tenemos Una propiedad llamada url Y aquí tenemos Entre todos los datos Bueno de hecho Lo que deberíamos ver aquí Es esta propiedad llamada users Ok Propiedad llamada Vamos a refrescar Con control shift r Ahora si Users En este caso tenemos La propiedad url Y también tenemos La propiedad llamada users Esta propiedad users Ahora se la estamos pasando Al front Para que pueda Ser pintada en pantalla En este caso Pueden ver que cada objeto Luce lo mismo Tiene una misma estructura Básicamente vamos a Empezar a recorrerlos Y empezar a pintarlos Entonces aquí En nuestro index En lugar de mostrar simplemente Un h1 Voy a colocar una lista De elementos Que simplemente puedan Estar en tarjetas O algo por el silo Pero no lo voy a pintar aquí De hecho Lo que voy a hacer es que Voy a colocar Un título que diga next Para que sea el título De la aplicación Y debajo voy a crear Una lista de usuarios Pero que van a estar creados A partir de otro componente Entonces aquí en components Voy a crear Un componente llamado users .js Lo que hará este componente Es por mi Listar O empezar a recorrer Una lista Y empezar a generar Múltiples Elementos en pantalla Entonces para hacerlo Voy a escribir aquí Voy a exportar Un componente Llamado users Que por ahora Va a estar en blanco Pero vamos a empezar A colocar Algo aquí adentro Lo que hará este componente Es retornar Una lista Entonces aquí adentro Voy a decir Por ahora vamos a retornar Un h1 que diga users Simplemente vamos a colocarle Que retorne un h1 Que diga users Y vamos a guardarlo Vamos a ir en index Y vamos a importarlo Voy a decir aquí Voy a importar Users Bueno Desde components Users Y voy a importar aquí El componente Con el nombre users Aquí debajo Es donde voy a utilizarlo Entonces voy a decir Users De esta manera Vamos a guardar Y por ahora Por pantalla Debería ver el texto Ahora le voy a pasar Los datos A este componente Para pasarlo Voy a pasarle una propiedad Llamada por ejemplo Users Y como valor Voy a darle Desde props Digamos su propiedad Llamada users O la lista De elementos De usuarios Ahora en el componente Voy a mostrar por consola Esas propiedades Props Props Ok Vamos a guardar Y de hecho Para que no me muestre Lo que tenía antes Vamos a quitar Este console De aquí Ya sabemos Que nos está devolviendo La lista Vamos a refrescar todo Control shift r Y ahora Obtengo por ejemplo Un objeto llamado users Que es la lista De 10 elementos Que está obteniendo users O ese componente De aquí Entonces ahora Simplemente voy a empezar A recorrerlos Para recorrerlos Puedo reemplazar Este h1 Con múltiples tarjetas Pero primero Voy a hacer esto De aquí Voy a decir Desde props Voy a estar Obteniendo la lista De usuarios Y voy a empezar A recorrer Uno a uno Cada uno De estos usuarios Por cada usuario Que recorra Voy a empezar A generar Una etiqueta li Esta etiqueta li Adentro va a tener Un h5 Que va a contener El título Por ejemplo Vamos a colocarle Del usuario Quiero por ejemplo Su nombre Y su apellido Vamos a colocarle Por ejemplo aquí Cada usuario Viene con un Name Y un last name Si mal no recuerdo Tachón Tiene una propiedad Name Username E-mail E-mail Adres Ok Vamos a utilizar Esto de aquí Vamos a utilizar Simplemente el name User.name Vamos a guardar Vamos a ir aquí Bueno en este caso Vamos a colocarlo Todo dentro De un elemento UL Y de esta manera Lo arreglamos Ok vamos a guardar Vamos a ir En nuestra aplicación Y ahora tenemos Por ejemplo El nombre De los usuarios Pero quiero que Estos luzcan Como una especie De tarjetas Así que aquí Voy a colocar UL Un class name Que sea List group List group Y aquí En la etiqueta Li Voy a colocar Un list group Item List group No se Acribirlo bien List group Item Ok vamos a De hecho agregar También el list group Item Guión Action Para que se vea Como si estuviéramos Seleccionando Uno de estos elementos Ok Debajo podemos pintar También el resto de datos Por ejemplo Otro dato que podríamos pintar Es el correo del usuario El email Vamos a ver Aquí está el email Entonces debajo del h5 Voy a pintar Un etiqueta p Que diga por ejemplo Email Y aquí voy a decir User.email Vamos a guardar Y si vamos Tenemos Una lista de usuarios Con sus correos De hecho Ahora que recuerdo En el ejemplo Yo no estaba utilizando Json placeholder Sino estaba utilizando Otra API Que es básicamente similar También nos da datos De ejemplos De manera sencilla Esta API Se llama Recres Punto inc Creo que es este de aquí Ok Entonces desde aquí Hay una lista de usuarios Como pueden ver Les da una lista de usuarios Donde cada usuario Tiene un first name Y un last name Vamos a utilizar este de aquí Porque al final Ya he elaborado un ejemplo Con esto Y además esta lista de usuarios Nos viene con una Con un Un profile O una imagen de perfil Lo cual nos va a servir bastante Para poder Pintarlo en pantalla Ok Entonces voy a copiar esto de aquí Vamos a dejarlo simplemente De esta manera Regres in En la jpi Es las users Vamos a copiar Vamos a ir a nuestro código Y en index.js En lugar de hacer la petición A users Vamos a hacer la petición aquí Vamos a guardar Y al final no va a cambiar mucho En nuestra aplicación Simplemente vamos a venir aquí Vamos a refrescar Y con esto tenemos un problema Vamos a ver cual es el problema Control shift r Props.user No es una función Ah claro El asunto es que ahora Los datos ya no vienen Desde directamente Una lista Sino lo que vienen Es de una propiedad Llamada data De hecho vamos a mostrarlo primero Por ahora voy a devolver Un objeto vacío Y quiero ver por consola Data Ok Vamos a Ir abajo de toda nuestra consola Vamos a refrescar Ok Eso nos va a dar un error Pero Si vemos ahora El objeto que hemos recibido Vamos a ir aquí arriba Deberíamos ver Que dentro del objeto Tenemos una propiedad Llamada data Y este data Es la lista de usuarios Entonces tenemos que cambiarlo Tenemos que colocar ahora En nuestro código Que esto va a ser Llamado res Vamos a llamarlo res JSON Y de res JSON Desde la respuesta En formato JSON Esto de aquí lo voy a quitar Lo que voy a devolver ahora Es una lista de usuarios Lo mismo Pero vamos a decirle Que desde res JSON voy a devolver Tan solo su propiedad data Que es la lista de usuarios Ok Vamos a ir ahora En nuestro En nuestra aplicación Y no deberíamos ver Un cambio tan grande Al final estamos viendo El correo Vamos a ver Si lo podemos ver El asunto es que Esto no tiene Las mismas propiedades Obviamente Entonces vamos a tener Que hacer cambios Ok Entonces aquí estamos viendo El correo Pero no estamos viendo El usuario Entonces lo que voy a hacer Es ir en users Y en la propiedad Donde estoy mostrando El user.net Ahora voy a pasarle La propiedad User.firstname Concatenado con User.lastname Que son los datos Que me está pasando Este API Entonces voy a decirle User.firstname Firstname Un espacio Y vamos a colocar aquí User.lastname Ok Vamos a guardar Vamos a ir a nuestro proyecto Y ahora si Estamos viendo Bueno de hecho Lo he escrito mal creo Firstname Aquí está Firstname y lastname Ok Básicamente tenemos lo mismo Ahora me está diciendo Que falta una propiedad key Para cada elemento Ok No hay ningún problema Vamos a decirle Que voy a pasarle Como una propiedad key Desde el usuario Su id Cada usuario tiene un id Así que le voy a pasar El user.id Como key Vamos a guardar Y finalmente Si refresco Pues ya no tengo Ningún problema Ok Entonces con esto Ya tengo finalmente La manera de poder Listar usuarios Pero que pasa Si yo quiero hacer Un clic en uno de ellos Y quiero que me redireccione A una especie de preview De cada usuario Bueno Para hacerlo Probablemente voy a tener Que manejar el evento Un clic Y enrutarlo O simplemente Decirle hacia donde Tiene que enviar El rotador Entonces Antes de eso Voy a colocar la imagen Para que se pueda ver Un preview de cada usuario Vamos a ir aquí Después de la etiqueta p De hecho esto de aquí El h5 Y la etiqueta p La voy a colocar Dentro de un div Voy a colocar Dentro de un div Y al lado Voy a colocar Una etiqueta img Esta etiqueta img Tendrá como src Desde el usuario Su propiedad Llamada avatar Ok Ok vamos a dejar El alt en blanco Aunque también Podrían colocar Por ejemplo Picture O vamos a colocarle Por ejemplo El alt Vamos a colocarle Desde el user Punto First name Más el user Punto Last name Este es el nombre Del usuario Ok Y vamos a colocarle Como estilo Vamos a colocarle Como estilo Un border radius Del 50% Para que la imagen De perfil Luzca circular Vamos a formatear Esto de aquí Para que se vea Mucho mejor Y vamos a ir aquí En view To el word wrap Para que puedan apreciarlo Entonces de esta manera Es como va a terminar Mi componente Bueno Vamos a guardar Vamos a ir aquí Vamos a Miss a user Ok aquí me he equivocado Me faltó una Guardamos Y ahora si Como pueden ver Aparece la imagen Pero no está al lado Entonces si quiero Que esté al lado Vamos a utilizar Flexbox Voy a ir aquí En list group Action Después voy a decir Display flex Voy a decir Justify Content Between Para que se separen A ambos lados Y vamos a darle Align items Center Vamos a guardar Y así tenemos Ahora nuestra aplicación Ahora esto funciona Pero sería también Bastante útil Que cada vez que yo De un click En un usuario Esto me redirecciona A una url En donde por ejemplo Puede haber tan solo Un perfil De cada uno De estos usuarios Entonces para hacer eso Voy a crear aquí Una ruta Aquí en pages Y para crear Subrutas Por ejemplo Supongamos que Ustedes quieren tener Una ruta Y quieren tener Un parámetro Dinámico Desde la url Pueden hacer esto Pueden escribir En una carpeta Llamada users Y dentro de users Pueden decirle Que aquí esperan Tener un id Que va a ir cambiando Para crear ese id Dinámico Pues colocan Entre corchetes El nombre del parámetro En mi caso Se va a llamar id Que va a ser el id Del usuario .js Entonces ahora Next Con esta nomenclatura Con este nombre Vas a ver que Lo que esperamos aquí Es un parámetro Dinámico Y vamos a poder Obtenerlo Desde el componente Por ahora Lo único que voy a hacer Es retornar Por ejemplo Un componente Que se llame User profile O algo por el estilo Y por ahora Va a retornar Un h1 Que diga profile Ok Vamos a exportarlo Es por default User profile Vamos a guardar Y ahora por ejemplo Si vamos en Slash users Slash 1 Me muestra El texto profile ¿Por qué? Porque estamos Accediendo a esta ruta Slash users Slash un número O cualquier parámetro De hecho Puedo escribir cualquier parámetro Y al final Lo va a recibir Entonces Estamos accediendo A este archivo A través de una Subruta Podríamos decirle Ahora Lo que vamos a estar utilizando Para este archivo Es el parámetro Para poder hacer una consulta En la API Es decir En nuestra API de usuario Nosotros tenemos varios usuarios Pero ¿Qué pasa si yo tan solo Quiero el usuario 1? Bueno de users Le digo quiero tan solo El usuario 1 Ok Y esto me devuelve tan solo Los datos del usuario 1 ¿Qué pasa si le digo Quiero el usuario 10? Tan solo me devuelve Los datos del usuario 10 Entonces de esta manera Es como nosotros Vamos a estar utilizando Estos datos Para pintarlos en pantalla Ahora Para hacer eso Primero tengo que obtener El valor del parámetro Es decir Si aquí me pasan días Quiero obtener ese valor De hecho también puedo pintarlo Y para hacerlo Simplemente voy a ir En el componente Y voy a estar utilizando Una función que me da Next Llamada UseRouter De hecho vamos a decir Que desde Next Voy a importar De ese componente Router Una función llamada UseRouter Este UseRouter Me permite poder obtener Los parámetros Vamos a decir UseRouter Lo ejecutamos Y al final Y al final Esto me va a devolver Un objeto En donde Todo el objeto Yo tan solo quiero Obtener Ese parámetro Llamado ID Si recuerdan Le he llamado ID Entonces de esta manera Es como voy a obtenerlo Una propiedad Con este nombre De hecho Esto no viene Desde aquí Si no Simplemente Esto lo vamos a llamar Router Y al Router Punto Query Desde Router Punto Query Es donde vamos a obtener Ese objeto De hecho por ahora Tan solo voy a llamarle Object Por ejemplo Ok Y vamos a mostrar Que tiene este object Vamos a guardar Y vamos a ir aquí En nuestro proyecto Y por ejemplo Voy a refrescar Esto de aquí Y vamos por ahora Por consola ID 2.10 ¿Por qué? Porque este ID Ahora vale 10 Si yo le paso 100 Vamos a ver El valor 100 Si yo le paso Este valor De un string Me está mostrando Ese valor Ok Entonces con este objeto De hecho voy a llamarlo Vamos a llamarlo ID Vamos a extraer El ID de este objeto Y con este ID Ahora ya puedo empezar A hacer consultas Esta es una forma El asunto es que Nosotros no tan solo Queremos mostrarlo Por pantalla Queremos También empezar a Digamos a hacer Una petición Fetch Entonces vamos a utilizar Nuevamente De hecho aquí voy a colocarle User tan solo User User Y desde el usuario Voy a hacer de nuevo Su getInitialProps Vamos a hacer otra petición GetInitialProps Voy a utilizar de nuevo AsyncAwait Así que aquí voy a obtener Datos del contexto Y por ahora por consola Voy a mostrar desde el contexto Desde Query El ID Este objeto de aquí Me va a devolver El ID que me están pasando Por la URL De hecho vamos a Verlo aquí al final De la consola Vamos a refrescar Esto de aquí Y bueno En este caso es GetInitialProps User Me está diciendo Ah claro Debería retornar un objeto Por ahora vamos a retornar Un objeto vacío Ok Entonces Ahora lo que vamos a hacer es Refrescar esto de aquí Y vemos Por consola El valor Obviamente aquí me está diciendo Que no debo retornar Un objeto vacío Pero lo estoy diciendo Tan solo para que funcione Y veamos esto Entonces ya estamos obteniendo El valor Si yo le paso por ejemplo Aquí 100 Esto me da el valor Por el servidor Entonces Lo que tengo Ya es el valor del ID Ya puedo usar la consulta Voy a decir aquí En lugar de mostrarlo por consola Voy a hacer una petición Fetch De hecho aquí también Voy a utilizar El El isomorphic Vamos a llamarlo Isomorphic Fetch Y aquí voy a decirle Desde Fetch Voy a estar utilizando Desde Vamos a ir en la API Aquí ya está Esta API de aquí Solo que ahora Yo no lo voy a estar Pasándole el número 10 Sino voy a estar concatenándolo Con El request Punto Perdón El ctx.query Punto Id Pero para no hacerlo De esta manera Y para concatenarlo Utilizando los backticks De javascript Vamos a colocarlo De esta manera Desde ctx Quiero que utilices El query Punto Id Esto al final Va a ser una petición A esa misma API Solo que el número Va a cambiar Con el número Que le esté pasando En pantalla Esto va a ser Await Porque va a tomar Algo de tiempo Me va a doblar Una respuesta Esta respuesta La voy a convertir En un formato JSON Y al final La conversión Va a también Ser asíncrona Y me va a devolver Un objeto Que lo voy a llamar Res.json Ok Este res.json Al final Vamos a verlo Res.json Vamos a verlo Por consola Ok Entonces vamos a Ir aquí Vamos a pedir El usuario Número 1 Ok Y por consola Me está devolviendo El usuario Número 1 Pero me está Devolviéndolo Una propiedad Llamada Data Entonces voy a decirle Lo que voy a devolver Es el dato Del usuario Que va a venir Desde res.json Punto Data Ok Ya lo puedo quitar Vamos a guardar Entonces ahora Si yo refresco Pues no tengo Ningún problema Y ya no tengo Ningún error De hecho Aquí lo que estamos Haciendo es Tan solo devolverle Este objeto También una propiedad Del usuario Aquí puedo verlo Por consola Props Entonces ahora Si ven por consola Del navegador Vemos que tengo Una propiedad llamada User En donde están Los datos Del usuario Entonces estos datos Ya los puedo pintar aquí Para pintarlos Vamos a ir aquí Voy a decir En lugar de un h1 Que diga profile Voy a pintar aquí El contenedor Vamos a retornar El container Ok Dentro del container Voy a estar colocando Un row Voy a estar colocando Un call MDD6 Con un offset MDD3 Para que esté Para que tenga un espaciado Hacia los lados Vamos a colocar Aquí adentro Una etiqueta Card Y un card Guión body Ok En el card Guión body Nosotros vamos a colocar Por ejemplo El contenido Y en el card Guión header Vamos a colocar La cabecera O el contenido De la sección superior De esta tarjeta En el card header Yo voy a colocar Tan solo la imagen La imagen Va a venir Desde user O bueno En este caso Tiene la propiedad Props Entonces vendría Desde props Punto user Punto avatar De hecho Si no quieren hacerlo Así También pueden utilizar El de structuring Aquí Pueden decirle Desde props Tan solo quiero La propiedad user Entonces de esta manera Ya se evitan De utilizar props Punto algo Ok Vamos a escribir Aquí Desde esa rec Quiero el props Perdón User Punto avatar El alt Lo vamos a dejar Así También podría Escribir Algo El nombre Del usuario Por ejemplo Y vamos a colocarle En el style También su propiedad Llamada Border Reduce En 50% Ok Para que sea Una imagen circular Entonces así es como Lucirá la tarjeta Yo quiero que esté centrado Entonces al Car header Voy a colocarle Un text Guión center Vamos a guardar Y así es como va a lucir Aquí debajo Vamos a colocar Los datos del usuario Vamos a venir En car body Y voy a decirle Esto va a ser un h3 El h3 Va a contener El user id El user punto id Y al lado Vamos a colocarle User punto First Guión name Y al lado El user punto Last Guión name Debajo del h3 Vamos a colocar Una etiqueta p Y vamos a colocar El email El email Vamos a decirle Es el usuario Voy a estar Pintando su propiedad Llamada email Entonces ya tengo Todos los datos Que me devuelve La API Vamos a guardar Vamos a refrescar Y es así como luce Aquí también vamos a colocar El text center Ok Entonces en otras palabras Lo que hemos hecho Es crear una especie Enrutador dinámico Si vamos de nuevo al inicio Vamos a ver nuestra aplicación Por ejemplo Vamos a visitar este usuario Y no Este usuario no lo podemos visitar Principalmente porque Se me ha olvidado algo Muy importante En este caso Yo quiero que cada vez Que dé un clic En estos En estos componentes Cada componente Me redirecciona Su perfil Como cada uno De estos usuarios Tiene un id A través del id Yo puedo escribir El user Desde users El número uno Va a ser este El user número dos Va a ser este Y así Entonces Vamos a ir al momento De estar renderizando Esa lista de usuarios Y justo en el li Que los contiene Voy a crear aquí A través de Su método O su evento Llamado un clic Voy a estar recibiendo El objeto del evento Y en mi caso En lugar de simplemente Tomar ese objeto Voy a estar Enrutando Hacia otra Hacia otra url Es decir Voy a estar utilizando Un enrutador De next Entonces aquí Voy a importar Desde next Las router Voy a importar Su objeto Llamado router Ok Y aquí voy a decirle Desde router Voy a estar utilizando Tu propiedad Llamada push De hecho Esto debería Autocompletarse Router Router.push Vamos a probarlo Ok Y en el router.push Voy a pasarle Simplemente La ruta Donde quiero Que lo envíe Por ejemplo En este caso Le voy a decir Quiero que lo envíes Hacia la ruta Llamada Slash users Y aquí vamos a pasarle Entre el corchete Sleid Pero luego En otro En otro En otro argumento Le voy a pasar aquí El id Que quiero que tome Y en este caso Le voy a decir Desde slash users Vas a pasarle De hecho Esto lo voy a pasar En backticks Para no concatenar De esta manera Ok Y voy a decir Que le voy a pasar Desde user El id Entonces vamos a guardar Esto de aquí Y si ahora si Vamos en nuestra Aplicación Y por ejemplo Le digo Ok Voy a visitar Este usuario De aquí Doy un clic Y esto me da Un problema Me dice Router.push No es una función Bueno La solución es Que en este caso Vamos a importar El módulo en si Router.push Vamos a ver Router.push Ahora si Vamos a guardar Vamos a ir a nuestra Aplicación Y ahora si Por ejemplo Si doy un clic En este usuario De aquí Me redirecciona A tan solo Los datos De su usuario Vuelvo al inicio Y por ejemplo Quiero ver los datos De este usuario De aquí Y tan solo Me redirecciona Con sus datos Ok Entonces ya tenemos Una manera De poder Navegar Utilizando tan solo Interactividad A partir de las consultas Que hacemos A la A la API Y a partir de aquí Vamos viendo Como funciona La aplicación Ok Otra cosa Que también Podrían añadir Luego Es un pequeño Loader Es decir Cuando la aplicación Carga Por ejemplo Que muestre Un pequeño Loader Para que no se quede La aplicación Allí Simplemente Demostrándose Otra cosa Que también Podrían hacer Luego Es investigar Cómo integrar TypeScript Por ejemplo Si les interesa El lenguaje O también Empezar a utilizar Conceptos De aplicaciones Webprogresivas Por ejemplo Aquí en este caso Nosotros Podríamos obtener Un icono Para añadirlo A nuestra página O añadirlo Como si fuera Una aplicación Nativa Una aplicación De escritorio O una aplicación Móvil Incluso Entonces también Son conceptos Que Next Nos ofrece De manera sencilla Incluso hay También la forma De utilizarlo Con Electron Para poder generar Aplicaciones De escritorio Y demás Pero al menos El día de hoy Ya hemos creado Una aplicación Muy sencilla Y espero Que tengan Una idea De cómo Utilizarlo En sí Next Es bastante Simple Yo les recomiendo Bastante Que visiten La documentación Está bastante Bien hecha Y tiene Buenos ejemplos Es muy buena Su documentación Está bastante Legible Bien hecha Es fácil Entender Y si ya has desarrollado Read Pues no vas a encontrar Muchas sorpresas Realmente Ok Entonces Este es el video Del día de hoy Espero que ya tengan Una idea de Next Si tienen alguna Sugerencia O alguna petición También pueden dejar En los comentarios Y nos vemos En próximos videos Muy bien Y eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Les recomiendo Visitar mi sitio web En donde encontrarán El contenido De una manera Más organizada Mi blog En donde escribo De programación Desarrollo web Y computación En general Además de mis enlaces Sociales Para poder enterarse Del contenido Que voy elaborando Al final de este video Les voy a dejar Unos cuantos videos más Que están relacionados Con el tema Del día de hoy Y que les puede interesar Y si en todo caso Tienen alguna duda Pueden dejármelo En los comentarios Así que Nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!